Ay, 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 Tiago, habrá que preparar los cubiertos, a ver. Acá estoy, Firita, claro, estoy acá con Gonzalo, que como pueden ver, ya lo atendieron los médicos, le pusieron el líquido frío este para calmar el dolor. Bueno, Gonzalo, contanos un poco. No, tengo una bronca terrible. Se vio ahí un gran golpe, hay que rescatar también Bruno, digamos, también me pudiese haber sido peor, pero Bruno alcanzó a tirar de una escalera. ¿Qué fue que te golpeaste específicamente? ¿El antebrazo? Sí, el antebrazo, caí con todo el cuerpo de lleno del antebrazo. De ahí fuiste, tocaste la campana y ahí empezaste a sentir el dolor. Sí, sí, quise tocar la campana y seguir, pero la verdad, nunca hice esto en combate en dos generaciones, frenar un juego, pero la verdad que no podía levantar el brazo izquierdo ni mover los dedos y me tuve que tirar del dolor porque no podía más. Igual tranquilo, obviamente, claramente, lo frenó el jefe cuando vio la situación. Por supuesto, está la salud ante cualquier juego, por más que sea la final. ¿Qué te dijeron los médicos? No me dijeron nada todavía, me dieron hielo y me pusieron esto así. Y entonces ahora a esperar, a ver qué pasa. Sí. A ver si pasa el dolor. Estás para jugar, vos querés, yo te escuchaba recién que yo quiero jugar, yo quiero jugar. Acá hay que ver después, finalmente, que dicen los médicos, hay que hacerte alguna placa, algo. No tengo ni idea, yo quiero jugar, nada más. Quiero demostrar por qué llega la final y por qué me costó tanto, costó dos temporadas y no quiero no jugar por un golpe, quiero jugar. Voy a preguntarle al médico, si puede venir, por favor, a ver cuál es el veredicto final. Tiene un trauma en el antebrazo izquierdo, en la región del hueso cúbito, en la parte media, pero lo importante es ver cómo evolucionan estos próximos minutos. Tiene dolor, pero ha mejorado el dolor, puede mover ya la mano y eso. Entonces, lo que quiero descartar aquí agudamente es que no esté fracturado. Y eso esperamos, entonces. Hay que esperar un par de minutos, ver cómo empieza a reaccionar él, si se le alivia el dolor. Exactamente, se evoluciona bien, nos quedamos tranquilos. Si el dolor persiste localizado en la incapacidad funcional, descartamos una fractura o hacemos una placa. Bueno, jefe, escuchó. Perfectamente, señor. Esperar, entonces, unos minutos, ver qué tal se siente Gonzalo. Bueno, Gonzalo, por supuesto, nos va a ir contando a medida que pasen los minutos. Si persiste el dolor, habrá que hacer una placa. Sí, yo en el momento de la caída sabía que iba a caer así. Como no me dan mal los brazos y no podía subir y no me quería caer al agua, le dije a Bruno que me empuje y yo quería golpearme, tocar la campana y volver. Pero la verdad que me superó el dolor de la caída. Ahí está moviendo la ripple, ¿no? Bueno, Gonzalo, no va a quedar otra que esperar, ¿sí? Lo dijo el médico acá, lo que dice el médico es palabra santa. Muy bien, así está Gonzalo por ahora. Así que vamos a esperar unos minutos. Esperemos que sea simplemente un golpe y pueda seguir jugando la final. Adelante, Firita. Hágale nomás. Aquí estoy con Agustín. Aquí estoy con Bianca. Y quiero hablar con ellos porque, claro, son dos nuevos, pero en realidad Bianca vuelve. Agustín llegó, fue muy codiciado, muy pretendido. ¿Cómo es este regreso, Bianca? Vamos a ver, así como recién le decíamos a Bruno, es otro. ¿Hay otra Bianca? Sí, hay otra Bianca. Yo creo que un poco la otra generación me faltó más cabeza, como que entrando nueva, quizás estaba viendo a ver qué era. Y nada, esta generación ya me siento con más experiencia, más que sé, más que hacer en cada cosa. Así que dije que voy a entrar. Aparte veo la final y tengo muchas ganas de estar ahí. Digo, ay, si estuviera ahí, haría esto, haría lo otro. Por ahí hay que tener un poco más de picardía, un poco más fría a la hora de tomar decisiones. Sí, es eso. Totalmente porque yo era muy tranquila, en ese sentido, era muy tranquila y creo que es lo que falta para resolver puntos importantes. ¿Cómo estás viendo la final vos? ¿Te ves ahí? ¿Es algo que proyectás? ¿Es decir, yo quiero acá en un par de meses, ese quiero ser yo? Sí, el objetivo nuestro es llegar a la final y yo personalmente ese es mi objetivo, llegar a la final. ¿Cuál te parece hasta ahora, esto es una opinión muy subjetiva, el mejor jugador de la final hasta ahora? Y de lo que... ¿Hasta ahora? ¿Jugador o jugadora? De la final, no de la temporada. De la final, a Bruno lo veo bastante con cabeza fría, salvo en algunos momentos y a Paio también, así que... A Paio también. Está muy repartido. En otro orden de cosas, yo no sé si saben, vos te lo cuento, vos que sos nuevo, yo estoy todo el tiempo mirando en internet, miro, tengo siempre gente que me manda cosas. No sé si hace falta que hablemos de lo que pasó ayer. No, no, que otro regalito para las fans. Un regalito para las fans. Un regalito. Otro, sí. Regalito se llama eso ahora. Lo estamos hablando porque por ahí, no sé si vos no lo viste, fue de visita lo de mis amigos de fans. Claro. Jefe, lo tiene porque para qué voy a explicar yo algo que podemos ver, ¿no? Tengo el regalito. A ver, si está el regalito ahí. A esto se refiere. Este es el regalito. A ver, pegamos, pegamos. A ver, el regalito de Bianca dice, un regalito para las fans. A ver, ¿cuál fue el regalito? Ahí estaban. Ahí se quedaron. Ahí vamos de nuevo. Ese soy yo. A ver, ahí están. Ahí están. Estaban charlando, que sí, que no. Y mirá lo que hace. Ahí va. Y después, es un regalito para las fans. No termino de entender. Yo he de otra época. ¿Cómo es un regalo para un tercero eso? Ah, en el programa nos pidieron, nos pidieron las... Estaban hablando por Twitter. Yo les pido. A ver, dale. Dense un beso. Bueno. No, bueno, pero con Gonza ya venía de toda la temporada. No, vos dijiste que con Gonzalo era una... Que son amigos. Sí, amigos. Yo no lo entiendo. No sé cómo. Es inexplicable. ¿Ustedes son amigos? Somos muy amigos, somos amigos. Se hicieron muy amigos. Sí, sí. Digamos, ¿a vos te parece que tu amistad es comparable con la de Gonzalo? No, no, no. Esos tienen una relación diferente. Una relación diferente. Sí, puede ser. Como muy canchera. Bianca está como... Sí, sí, sí. Pero yo no lo termino de entender. Porque cómo es eso... Tampoco entiendo los que piden. ¿Cómo es que alguien dice... A ver, dense un beso. Somos los dos, copa. No nos molesta y nada, da la situación. O sea, y de repente es como si vos sabés tocar la guitarra y te dice... A ver, dale, tocate una, que sepamos todos tocas. A ver, dense un beso. Y se dan. No, tampoco tanto, pero... No sé, fuimos al programa, nos invitaron y había buena onda. Así que nada, con Gonzalo siempre jodemos. Así que... Somos como amigos, los dos muy jodones, muy infantiles. Así que... Pero yo, menos mal que me avisas esto. Porque yo a veces pienso en hacerme amigo de Gonzalo. Pero si él hace estas cosas con los amigos, lo voy a repensar. Cuidado. Ahí está, mirá, mirá. Vos mirá los amigos. Esto es lo que hacen los amigos. Sí, no, no. Increíble. Pero mirá ahora. Ella hace así, mira al costado. Y ahora tira una onda medio boloco. Fue medio bolocón el beso. Sí, puede ser. ¿Sabés cómo fue el beso boloco? Que hacía... Así como culito de gallina. Me lo va a comparar. ¿Sabés de quién te está hablando o no? Hacés bien, bueno. ¿Hay celos de quién? Otra época. No sé, hay Gonzalo, está ahí. Y celos de Bianca. Ahí me perdí. ¿Por qué? O sea, vos decís que la están tiroteando ya a Bianca. No, no, no. A Gonzalo. No. ¡Habla, carajo! No entiendo. Habla. Voy a ver un poco de celos de parte de Bianca hacia Gonzalo. Celos de parte de Bianca hacia Gonzalo. ¿Por qué? ¿Por qué lo decís? ¿Por quién? No, no, no. No. ¿A qué vas? ¿Qué vas a hacer? No, esa es la lengua que le sacó al perro ayer. Claro. A ver si da la cuenta. Sí, sí, sí. Dele, dele. Me parece que está un poco inventando él. Porque él, no sé si habrá escuchado. Hay algún... Yo quiero que a mí me diga la verdad, Bianca. Nosotros nos conocemos hace mucho. ¿Alguno de los nuevos que te haya echado el ojo? No, no. Todos muy simpantes. Porque los nuevos tienen miedo. Cuando lo ven así con Gonzalo dicen, estos dos deben ser novios. Ya andan besando por ahí. No, para nada. Nos llevamos bien con todos. Hablamos bastante. Pero no. Muy respetuosos todos. No, no. Entonces son amigos nada más. Sí, solamente. Solamente son amigos. Bueno. Habría que ver qué opina Gonzalo. No sé cómo... A todo esto no sé cómo está Gonzalo. ¿Está por ahí Tiago Gonzalo? Sí, acá estamos, Fierita. Y bueno, está Gonzalo con participantes de su equipo en lágrimas. Pero no, ¿te dijeron algo? ¿Te seguí el dolor? ¿Por qué ahora la emoción? Porque me tocó y me dijo que probablemente era una fractura. La peor noticia. Sí, es la tristeza de no poder jugar la final y capaz de ver la quinta también. Pero igual no está confirmado. Habría que hacer una placa. Yo le decía que no se ponga mal porque todavía no hay nada confirmado. Hasta que no tenga la placa no sabe si está roto. Claro. Habría que esperar. Acá está Molinari también. ¿Qué dice, Fede? Primero que es un deporte. O sea, estamos jugando juegos que son riesgosos. Y todos sabemos que puede haber lesiones. Y siempre hay revancho. O sea, él si tiene una lesión que todavía no está confirmada. Obviamente va a poder estar acá. Seguramente. Yo supongo que esto pasó acá en el juego. Y la gente del programa va a estar defendiéndolo para que él pueda seguir con nosotros. Y además, hay cosas mucho más graves y todavía no sabemos ni lo que es. O sea, hay gente que le pasan cosas que nada, que son diez veces peor. Así que yo le digo que se quede tranquilo. Y que todavía espere a ver cuál es la verdadera lesión que tiene. Claro. Esperar el resultado. Bueno, ¿te vas, Gonzalo, ahora a hacer la placa? Supongo que sí. Bueno, acá está Gonzalo emocionado. Diga, ahí está el doctor también. Bueno, vamos a hacer la imagen para verificar. Ahora que lo examino, tiene una alta probabilidad de tener una pequeña fractura. Pero sin la radiografía no podemos asegurarlo. En medicina trabajamos con pruebas. La prueba es la radiografía. Exactamente. Bueno, ahí está el médico hablando. Bueno, lo ven a Gonzalo. Están todos sus compañeros acá. En llantos porque el médico le dijo que puede llegar a ser una fractura. Pero hay que esperar a la radiografía para saber con certeza cuál es el resultado. Muy bien. Esta es la situación, jefe, para que tengan cuenta también para los juegos que se vienen. Perfecto. Por ahora Gonzalo no podrá participar. Y habrá que ver qué dicen los médicos una vez que se le haga la radiografía. Esperaremos entonces la opinión de los profesionales, señor. Exactamente. Muy bien.